Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Lionel, esta copa te la merece Vamos a estar honesta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lio Lionel, esta copa te la merece Vamos a estar honesta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lio Gastón Fernández Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Lionel, esta copa te la merece Vamos a estar honesta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lio Lionel, esta copa te la merece Vamos a estar honesta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea con Lio Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Sigo a muerte, por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!